Comenzó un ruido bárbaro, yo con mis amigos artesanos, yo soy un fanático, soy, diría hasta socio fundador del Paseo de las Artes, porque había un run run de que, bueno, iban a meter mano allí para remodelar y algunos más osados decían, y acá nos quieren sacar porque quieren privatizar todo esto. Bueno, estuvimos con los artesanos a ver si aceptan o no aceptan estas propuestas de remodelar el tradicional, clásico y hermoso Paseo de la Tarta. Hace aproximadamente 30 días, desde la municipalidad se dijo que se iba a remodelar el Paseo de las Artes aquí en la ciudad. Desde hace aproximadamente 30 días, los artesanos, la Comisión Interferia de Artesanos están teniendo problemas con este anuncio. Estamos con Luis López, él es vocero. Bueno, Luis, ¿qué está pasando con ustedes? Cuando nosotros nos enteramos de que esto se iba a remodelar, estuvimos perfectamente de acuerdo, es lo que nosotros veníamos pidiendo hace rato. Lo que ocurrió es que surgió el rumor de un proyecto en el cual la empresa adjudicataria iba a cerrar toda la obra. Fuimos a la municipalidad, la municipalidad nos llamó a una reunión. Para que la gente entienda, Luis, ¿sí iba a cerrar todo el paseo? Todo el paseo, sí, iba a cerrar todo el paseo, sí. Para ser claro, ese era el rumor. ¿Durante cuánto tiempo? Y aproximadamente durante seis meses. Entonces nuestra preocupación era de que íbamos a quedar sin trabajo durante seis meses. La municipalidad nos llamó a una reunión. Fuimos y estuvo presente la Cámara de Turismo, donde un poco hizo de garante, para garantizar las negociaciones. Ahí se hizo el compromiso de que se nos iba a informar y hacer participar del desarrollo de las obras. Se nos iba a mostrar el plano, se nos iba a consultar, nosotros como parte interesada en las obras, qué trabajo se iban a hacer. Cuando fuimos a buscar la documentación la semana pasada, nos encontramos con un proyecto que, paradójicamente, la misma municipalidad, la misma dirección de arquitectura, nos dijo que ese proyecto estaba descartado. No entiendo entonces por qué nos muestran ese plano. Es decir, un plano donde involucraba mover la línea de trolebuces por la cañada y hacerla pasar por la calle La Aprida, cuando dirección de arquitectura nos dijo, por ejemplo, que no, que no se hagan problemas, que La Aprida no se tocaba. Por lo tanto, volvemos a foca cero y vuelve nuestra preocupación, porque no sabemos otra vez qué es lo que va a pasar con nosotros. Es una gestión que ya se va. Nadie dice que no tienen a alguien que gobernar hasta que se vayan. Pero encarar semejante obra sin la participación nuestra es lo que nos preocupaba y lo que nos vuelve a preocupar precisamente por esta falta de compromiso. La municipalidad lo sabe perfectamente. Esta feria la mantenemos los artesanos, pero no por el espacio. Nosotros, los artesanos, pagamos aquí la limpieza, pagamos el papel higiénico, pagamos a la gente que arma y desarma los puestos. Nosotros les damos trabajo a la municipalidad. Aquí nos pone un peso más allá de cedernos el espacio y las tomas de energía eléctrica. Pero lo que nos preocupa es esta falta de cumplimiento en un proyecto en concreto. En definitiva, no. O sea, hoy la municipalidad no está cumpliendo con el compromiso asumido con los artesanos. Nosotros cumplimos. Fuimos a la reunión, expusimos nuestras inquietudes, expusimos nuestros problemas y la municipalidad, con la garantía de la Cámara de Turismo presente, dijo, no, no se hagan problemas, esto no es así, nadie los va a correr, ustedes tienen la garantía de seguir trabajando, pero cuando nos encontramos con un proyecto, que me perdonen, pero parece una tomadura de pelo, sinceramente, lo quiero decir con todo respeto, sin herir ninguna susceptibilidad. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces la Comisión Interferia de Artesanos dicen, están de acuerdo con que se remodele el paseo, están de acuerdo con que se remodele la feria, quieren un proyecto concreto. Bueno, muy bien, ojalá que haya un proyecto concreto, lindo, para revalorizar, para poner en funciones y además para valorar y para premiar a los artesanos que hace años, años y años están allí, desde los comienzos, allá en los principios de la década del 80, de artesanos que comenzaron solitos, peleando y resistiendo a muchos que los veían como los raros de la película, así que ojalá que haya un proyecto o que realicen un proyecto muy lindo para revalorizar, para darle a cada uno un puesto piola, lindo, servicio, para que la gente vaya aún más a un lugar que es historia de la ciudad, los fines de semana. Que han convertido ese sector de la ciudad en uno de los más atractivos que tiene Córdoba. Atractivo turístico, ¿no? El turismo turístico. Paseo obligado, aguante, 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 aguante. Nosotros hicimos hace un par de años un informe muy lindo con todo lo que hay en el Paseo de la Centro y vamos a volver.